Muchas gracias equipo. Hola queridos amigos. El día de hoy vamos a hablarle de una de las maravillas tecnológicas de este momento. Parecerá que se sacó del futuro. Imaginen aquellos que perdieron la capacidad de poder caminar. El poder volver a hacerlo por medio de un exoesqueleto. Y es una realidad actual. Hablamos del Walcom Suit F1, que es un exoesqueleto robótico avanzado desarrollado por el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea, CAST. Que sirve para ayudar a las personas con parálisis en las extremidades inferiores a poder volver a caminar y realizar movimientos de una manera autónoma. Este dispositivo fue creado especialmente para competir en el Cibatlón, que es conocido como las Olimpiadas de Cyborg. Un evento en el que las personas con discapacidades físicas utilizan tecnologías avanzadas para superar los obstáculos en competencias. Acá hablaremos de algunos detalles técnicos del Walcom Suit F1. Comenzamos con el diseño y los materiales. Ese dispositivo está construido con materiales ligeros y resistentes, como aleaciones de aluminio y fibra de carbono, que permiten un movimiento eficiente y reducen el peso total. Cuenta con un diseño ergonómico, que se ajusta al usuario, brindando un soporte en las caderas, rodillas y tobillos. De igual manera, posee actuadores y sensores. Está equipado con actuadores y eléctricos de alta precisión que proporcionan un movimiento controlado de cada articulación. Incluye sensores en las articulaciones y en los pies que permiten monitorear la posición, el ángulo y la presión. Esto ayuda a ajustar el movimiento en tiempo real para caminar más natural. Posee sensores de fuerza y presión que permite al usuario mantener el equilibrio y caminar en diferentes terrenos. Tiene un control y un software. Utiliza un sistema de control inteligente basado en algoritmos de aprendizaje automático que se adaptan a cada movimiento del robot y a las características y necesidades específicas de cada usuario. La interfaz de usuario permite controlar el exoesqueleto mediante comandos intuitivos que facilitan el manejo del mismo. De igual manera, incluye modos de asistencias personalizados que pueden ajustar el nivel de ayuda necesario para cada usuario. Vamos a hablar de la batería y la autonomía. Este dispositivo está alimentado por una batería de litio de alta capacidad que permite entre 2 y 4 horas de uso continuo, dependiendo del terreno y del nivel de asistencia necesario. La batería es recargable y está diseñada para poder cambiarse fácilmente en caso de ser necesario durante las competencias. Vamos a hablar ahora de la movilidad y la capacidad de maniobra de este dispositivo. Este permite caminar, inclinarse, levantarse desde una posición sentado, además de realizar maniobras básicas de giro y cambios de dirección. El diseño permite al usuario caminar hasta en una silla de ruedas y sentarse sin ayuda externa, lo cual es una gran mejora en términos de independencia para cada usuario. La funcionalidad en las competencias permite un desarrollo para cumplir con los retos del Cibatlón, donde los usuarios deben de navegar por obstáculos y realizar actividades complejas, como por ejemplo subir y bajar escaleras, caminar sobre superficies irregulares y realizar maniobras precisas. Los ajustes automáticos de estos actuadores permiten una recuperación rápida del equilibrio y el control en situaciones de posibles caídas. Las innovaciones comparadas con otros tipos de modelos o modelos anteriores han ido en mejora. El WALCONSUT F1 es una versión mejorada del WALCONSUT 4, que anteriormente ganó una medalla de oro. Las mejoras incluyen, entre otras, una mayor autonomía y eficiencia energética, sensores mejorados que proporcionan una respuesta más rápida y precisa, algoritmos de control optimizados para una experiencia de movimiento aún más natural, mayor facilidad de uso con un diseño que permite la interacción directa entre el usuario y la máquina sin ninguna ayuda externa. Este dispositivo representa un gran avance significativo en la tecnología de los exoesqueletos, orientado no solo a la competición, sino también a mejorar la calidad de vida de las personas con una movilidad reducida. Mis queridos amigos, esto ha sido todo el día de hoy. Si tienen alguna pregunta o alguna recomendación, recuerden seguirnos en las redes sociales CDN37 y Juan Medina RD, que estaremos prestos para servirle. Continuamos en el estudio.